¡Ey bienvenidos chicos! Soy FrankyHobby y estamos de nuevo en un nuevo vídeo de Plan vs Zombie Battle for Everly que sé que lucháis de menos por aquí, el último día estuvimos haciendo el reto, ya lo sabéis chicos y me he quedado con vuestros retos por cierto, iremos haciéndolos poco a poco y hoy vamos chicos a jugar el evento semanal que es derrota por equipos con jefe bastante casual porque hace poco jugamos derrota por equipos aquí y que ahora lo saquen con derrota de equipos con jefe, es como casualidad, no lo creo pero bueno, vamos a ver que tal están las partidas chicos dejen un grandísimo like por ahí y suscribirse si no están suscritos y vamos a ver que es lo que sale en las partiditas del día de hoy vale, pero ya estamos dentro y estaba practicando hace un rato con la patinadora así que no creo que sea una mala opción para jugar, ya sabéis que la patinadora a lo mejor en un derrota por equipos no la veo tan fuerte como una absorción pero vamos a echarle unas partiditas, unas risas nos tenemos que echar segurísimo mira, por aquí ya viene un pomelito, mira voy a tirar al queso, le tiro al queso le ha rebotado, no sabía yo que yo rebotaba, eh tantos años jugando a esto y yo no sabía que rebotaba bueno, parece que le hemos hecho el lío nuestro querido amigo científico nos ha echado una mano y le acabamos de reventar ojo, ojo que se va al queso no va al queso ¿dónde está? ¿se ha quedado abajo? ¿se ha quedado abajo? ¿dónde está? ¿dónde está? desaparecido, eh espérate, puedo reanimar puedo reanimar, yo voy a reanimar, eh chavales, esto es crucial la partida está un poquito empezada, vale pero tranquilos que jugaremos más no os preocupéis, cuidado acaba de volver a morir el pobre, chicos acaba de morir el pobre lo reímos para que vuelva a morir al instante eso sí que es triste eso sí que es tener una vida triste, por cierto os cuento, aquí van saliendo jefes random, vale creo que cada jefe vale, cuidado, me mata, me mata oh, que lo tenía por la espalda no, pensaba que el que me estaba disparando era él y justamente es que tenía al otro por la espalda lo que os he contado aquí salen jefes random, vale de vez en cuando, no sé cada cuánto salen porque yo no lo he leído pero te dan 5 puntos, vale es como si te hicieras 5 kills cuando los matan, más o menos creo que son 5 o 3 kills bastantes kills son, eh eso también os lo digo vale, vamos a ver si podemos esto eliminarlos un poquito se me está poniendo el ingeniero en medio, chicos y no me deja apuntar, vale y no veo no veo a dónde estoy malditamente disparando, vale lo bueno de esto es que los jefes te ayudarán bastante cuidado que me están disparando por el lado que lo he visto vamos a ver a quien tenemos ahí al frente nos salimos de esto y... no lo veo, eh no lo veo pero me estaban disparando me estaban dejando bastante fino tenemos una... ¡oh! tenemos una reina girasol, eh cuidado espérate que esta es una buena opción para hacer esto mirad, mirad, mirad mirad como entra ahí está, la carnívora está sufriendo, eh arriba vale, perfecto es hora de ir a por ella vale, ahora falta este madre mía, chicos que no me están dejando me estoy llevando muchas asistencias pero es que no me están dejando luchar maldita sea han derrotado a jefe zombie cuidado mirad por aquí tenemos al boca de dragón este bueno, la he intentado no está mal le acabo de hacer el lío, eh le acabo de hacer un jugadón que lo acaba de flipar el solo por cierto, mirad aquí tenemos a Peñita entrando son la canibra y el... y el elote de antes vale, chicos o como lo queráis decir son los de antes mira, también tenemos una champi mira, este es un buen momento para usar aquí el circulito vale a ver si he alcanzado mira, ahí tenemos aquí nuestro amigo el lanzadizantes que va a morir pero muchachos dejad de robarme, chicos me están contando las kills porque no paro de hacer asistencias, eh supone que tenía que hacer tres kills y madre mía digo tres kills cinco kills según la misión vale, se me ha ido hacia atrás yo creo que se ha ido para acá, eh se ha ido para acá, miradlo vale el lanzo para allá no puede ser, chicos no puede ser como revientan esos lanzadizantes la verdad es que aquí se nota que está malísimo por cierto, gran maestro cinco no está nada mal, vale por cierto, estoy jugando en play cinco, vale, chicos así que si alguno me quiere agregar quiere jugar conmigo ya sabéis, por ahí me agregáis sin problema, chicos dejádmelo por los comentarios oye, Frankie te quiero agregar, tal y me dejáis el nombre o directamente me lo enviáis vosotros y me podéis agregar para jugar conmigo, vale, chicos que el otro día me estuvieron preguntando sobre qué hora me conectaba y tal para jugar conmigo y pues bueno, ya que estoy os lo digo por aquí que podéis jugar conmigo y seguirme en las redes sociales y donde queráis, vale, chicos sin problema ninguno vale uuuh, ese me ha pillado desprevenido mira, aquí está no, me lo creo espérate no, no puede ser al queso uuuh, pues casi, eh casi me he quedado justamente sin balas cuando ha terminado con lo del combo le acabo de hacer un lío a este hombre pobrecillo, eh tan feliz ahí intentando salir mira, ahí la champi ah, está justamente detrás del tablón y no puedo no puedo vale le he pegado justo asistencia como no, otra asistencia madre mía, chicos me estoy llevando muy demasiadas asistencias, eh vale, tenemos carnívoro ahí a ver si puedo saltar y saltamos de aquí salta ahora, le ha costado le ha costado saltar, eh vale boca de dragón aquí perfecto espérate, espérate que esta puede ser una buena kill mira esta, chicos mira esta, madre mía la insta kill que me voy a hacer aquí no, en verdad ha sido yo pensaba que iba a salir mejor de lo que ha salido, chicos sinceramente vale cuidado con ese lanzamiento antes que me ha dejado fino me tengo que pirar un segundito, chicos lanzamos eso y se nos va adiós, crack me está dando, eh me está dando lo peor es que me está dando no tengo, no tengo no tengo lo he quitado a la mitad de la vida no tenía, chicos para disparar si no tenía que haber salido huyendo pero por mis santos ya entendéis no quería salir de aquí, chavales no quería salir quería cargármelos quería acabar con esta gente decirle si tú vienes a reírte de mí pues voy a acabar yo contigo, crack madre mía no sé ni yo cómo hemos salido tan bien entre comillas vale entre comillas ya lo sabéis vale mira ahí al fondo tenemos lanzamisantes ay, no llego no, me caigo al queso me caigo al queso me voy a convertir de estrellita por lo menos en el queso no me va a dar daño una estrellita ahí está vamos por la espalda me he quedado con ganas de tirar a alguien al queso siendo sincero se la acaba de cargar es muy triste ojo no quiero ir una kill quiero ir una kill vámonos que va a explotar uff eso me puede matar una vez aunque lo haya tirado una vez que ya lo ha tirado me puede explotar y contarle la kill a él así que me negaba chavales me negaba buena partida buena partida vale hemos hemos tenido unos buenos momentos lo que pasa es que la mayor parte de esta partida ha sido como asistencia ¿sabéis? y eso sí que no me ha gustado he estado luchando he estado peleándolo pero es que la mayoría siempre asistencia siempre pum nada llegaba otro y me remataba la kill otro y otro y otro es por eso por lo que la patinadora eléctrica no me gusta porque tarda muchísimo en hacer kill de un jugador pero bueno no está nada mal vale nos llevamos rachitas de 7 derrotados una racha que está bien está bien simplemente está bien y ya está no sé cuántas kills me habré hecho al final pero bueno más de 5 seguro que sí 14 bueno no está mal récord de equipo por cierto no está mal para entrar así que vamos a ir a probar otra vez a ver qué personaje me toca y si me toca el lado de las plantas y nos divertimos un ratito más chicos bueno pues nos toca en paseo margarita o como yo lo digo el vecindario chicos y creo creo que vamos a jugar vamos a jugar no sé con qué con qué con el cartoon no ni de loco ni de loco con la bellotita jugamos con bellotita hoy ¿por qué no? vamos a probar bellotita tenemos que ganar partidas si me hubiera tocado con el lado de los zombies habría hecho el ochentero por cierto me voy a echar otra partida más aparte de esta mínimo eh porque la verdad me quedo con ganas de jugar estos modos porque son divertidos ahí no es lo típico de de absorción y ya está de añadirle un jefe de absorción por cierto hay un piratita ahí y eso me asusta bastante ¿vale? ni siquiera este me ha visto eh vale ¡ay! que es un bot este es un bot así que me estaba siguiendo todo el rato la pista igualmente le he hecho un buen lío y un buen trabajo al bot porque ni siquiera me ha visto venir ¿vale? ni siquiera lo ha visto venir vale parece que se ha salido gente de la partida anterior a esta y es una F chicos hasta que se vuelvan a entrar vamos a tener aquí gente como esta ¡adiós! vale buenísima la kill eh la verdad es que con este estoy escogiendo un poco de personajes que son un poquito medio defensivos medio difíciles de matar pero también es difícil de que ellos maten ¿vale? como es la bellotita bellotita es muy fácil que la maten si le pillan un one shot bueno pero si no no a ver a ver el ingeniero si que me puede deletear a mi cuando quiera ¿vale? por si os lo preguntáis el ingeniero a mi me puede deletear cuando quiera mira y este también vale no me lo puedo creer que se me vaya a ir a eso ¡ay! se me ha quedado bugeado ¿habéis visto ese salto más raro que ha hecho? eso es un bug que tiene cuando hace topes de seguida lo mismo ¿vale? uy 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 no podía pasar por culpa de los flamencos ¿vale? mira ahí está perfectísimo otra kill por ahí vámonos para allá y y no veo a nadie chicos no veo a nadie no veo a nadie está 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 solitario cracks está está solitario mira aquí aquí vale nada otra kill chicos que me ha quitado mira por ahí va un allstar porque por ahí va un allstar ojo 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 el tiro que me ha soltado ese maldito con su catalejo desde el otro lado ¿eh? este es el que está campeando bueno es que con el pirata no lo puedes hacer mejor cosa que campear siendo sincero ¿vale? porque piratita es un piratita y los piratitas tienen que campear ¿vale? no vamos a engañar no vamos a enfadarnos con nadie porque las cosas son así ojo que tenemos aquí un boss a ver y un allstar ¿eh? cuidado le da al allstar le da al allstar me interesa darle al allstar para quitarme el medio cuanto antes ¿eh? vale me lo quito vale también tenemos un científico vale voy a sacar roble vamos roble vale vamos vamos el roble hace mucho que no juego ¿sabéis? últimamente juego como que juego más que un pillotita que con lo que es el roble en sí ¿vale? me voy a escabullir un poquito porque me han dejado muy fino me ha pillado por la espalda ahí arriba ¿eh? lo he visto lo he visto lo he visto estoy tocando un poquito la moral ¿vale? mira el lorito ahí podrita el loro vale perfecto que no no quería luchar contra ellos chicos el loro me podría haber deleteado si quisiera también ¿eh? vale bellotita 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 vámonos para allá y sabéis lo que os decía el roble está muy bien para cuando no sabes jugar con bellota normal ya que te matan con poca vida pero luego cuando le pillas la experiencia a la bellota ¿vale? cuando juegas ya bastante con ella como personaje es más fácil usar la bellota que el roble ¿vale? porque es más difícil que te peguen ¿vale? que te disparen y todo eso ¿qué le pasa? ¿a dónde estás mirando? que hay ahí arriba crack ahí no hay nada me encanta ver a la gente así como la cara que pone los personajes chicos me encanta ¿vale? por ahí otra kill mira ahí tenemos zombito que se lo podemos deletear nosotros espérate no hemos deleteado de milagrito no hemos deleteado de milagrito no, 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 no no, no, no me piro, me piro, me piro, me piro no pone idea que me quede ahí en medio chicos me ha hecho un buen daño ¿eh? ojo voy a sacar roble creo yo voy a sacar roble espera, espera saco roble han sacado mech ¿eh? también vale se ponen conmigo perfecto tiramos una de estas hay que eliminar a los otros ¿vale? los zombistein estos grandes no nos van a hacer nada de daño ojo vamos a ver si podemos con este perfecto tiramos otro roble de estos es que me está me está dando miedo porque están viniendo por mí de full tanto tanto el zombistein como los otros ¿vale? voy a intentar cargarme el zombistein como pueda pero me va a destruir este me deletea ¿eh? vale bien, bien me voy a pirar me voy a pirar chicos me voy a pirar no me queda mucha vida la verdad es que estoy aguantando bastante bien para lo grande que era ¿eh? aguantado no me jorobes tío ¿cómo es posible que haya aparecido esto? ¿cómo chapó? es que chapó chapó ¿alguien me puede explicar por qué acaba de pasar esto? es que me menuda mierda tío menuda cosa me ha pasado güey que no me lo puedo creer tío no me lo puedo creer hay cosas hay cosas que dices tú chapó chapó ¿para qué? ¿para qué no vamos a cabrear si ya no? uy como eso ¿no? como ese saltito vale atrás 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 me mata me mata me mata por casi casi ¿eh? vale necesito aguantar un poquito más no nos queda mucho ¿eh? la verdad es que estamos metiendo palizas en esta partida también mira el zombito mira el zombito mira el zombito a ver a ver si la altino la alcanzo la alcanzo la chunto vale bien bien es que el zombito con esto como se va bastante es muy difícil darle ¿veis? no me lo puedo creer vale le he golpeado le he golpeado vale el piratito estaba por aquí míralo piratita ¿a dónde vas? crack ¿quieres ser tú la última kill? vas a ser la última kill espérate cuidado ¿eh? lo intentaste crack y sis fuiste la última kill intentando ir a por mí eso está feo ¿eh? está feo yendo por una billota con un barril sabiendo que me puede deletear está muy feo la verdad es que aunque parece que no le hace muy buen counter a la billotita ¿eh? le hace muy buen counter pero bueno victoria buena asegurada la verdad no voy a decir que ha sido fácil pero sí la verdad que para ser con la billotita esta partida ha resultado no ser tan complicada como otra ¿vale? sí que la verdad que no ha sido complicada vamos a echarnos una más por lo menos a ver si nos toca en el lado de los zombies porque creo que tengo una misión de jugar con el héroe de acción y si toca en el lado de los zombies vamos a jugar con el héroe de acción ahí estamos nosotros en el podio vencedores como no vamos a tirar la gorrita arriba tírala ahí está 19 de kill no está mal ¿vale? no está mal para ser billotita no está mal a lo mejor con el lanzaguisante sí que nos habríamos hecho bastante más pero bueno 19 de kill racha de 8 no está nada mal vamos a pasar al siguiente a ver si tenemos un poquito más de suerte gente y no olvidéis dejar el like ahí sé que soy pesado pero por favor me ayuda muchísimo estamos en fósil colosal ¿vale? en derrota por equipos y parece que me tocan en el lado de las plantas vaya por Dios que se lo va a hacer como hemos ido muy bien hemos estado muy fuertes creo que esta vez voy a sacar ¿sabéis qué? una mazorca una mira una carnívora ¿por qué no? seguro que os apetece a vosotros verme jugar con carnívora aquí en Battle for New World y no me desagrada jugar en derrota por equipos voy a sufrir ¿vale? voy a sufrir me queda una de las partidas para ganar y completar todas las siestas de estrellitas y tener ya no sé cuántas estrellitas vale, llevo 3635 estrellitas aquí en Play chicos la verdad que son bastantes ¿eh? vale parece que en el lado de los zombies no ha tocado nada ¡oh! no me lo puedo creer que haya caído no me lo puedo creer que haya caído por favor parece que en el lado de los zombies esta vez no ha tocado nada cuidado ahí por cierto el pringle el pringle el pringle el pringle no me entenderé nunca esto chicos abajo vale, creo que se piensa que me he ido me voy a pirar vámonos ¡ojo, ojo, ojo! no, 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 no ese, ese, ese ese es el bot ese es el bot chavales ese es el bot porque ha disparado muy fuerte vale, cuidado ya sí me puedo curar un segundito chicos es que arriba tengo a la cadete sí con la nave espacial puesta vale y no voy a alcanzar no voy a alcanzar a atacarle vale, espérate vale, bien arriba no le he tirado el moco verde hacia el otro lado uy, no si le llego a tirar el moco verde esa muere esa muere esa muere está ahí ocultándose están jugando a lo sucio vale, es que también ha sido mala opción uy, perdona chicos que vengo de Garden Warfare y siempre voy al círculo también es verdad que ha sido una mala elección escoger una planta carnívora aquí ahora mismo porque se ponen puntos estratégicos y yo no puedo hacer nada vale, chicos como veis es que no me doy, chicos no me lo puedo creer vale, cuidado menudo ataque de mierda ha hecho ese hombre eso está muy bien para otros momentos no para este porque siempre me toco con el mismo soldado, chicos que es un maldito bot esto es para que le vaya bajando bastante más la vida vale vale, tiramos esto ahí vale, espérate no me alcanzo espérate, espérate vámonos ahí está, perfecto estoy viendo que aquí hay alguien, eh vámonos no me lo puedo creer bueno no estuvo mal, eh defendido bien si me llega a dejar a mitad de vida antes me habría matado no voy a engañar, chicos me habría hecho una buena kill cuidado uff me ha matado el soldado del fondo al final el olstar, el olstar, el olstar vale pensaba que el olstar no iba a llegar a darme, vale estaba más o menos cubierto pero pensaba que no está como muy rajada la cosa, ¿no? como que no veo mucho atacar ninguno de los dos equipos por cierto que vamos un poquito mal, eh hay que reconocerlo que vamos un poquito mal esto que no se escape, chavales ahí está habrá que ponerse un poquito las pilas, eh, chicos habrá que ponerse un poquito las pilas estoy viendo por ahí un señor que me está pidiendo que le coma este de aquí, ¿veis? vale, perfecto odio a la gente que está ahí medio campeando porque parece que estamos jugando a campear vale, chicos y eso sí que no me gusta nada lo digo en serio, eh no me gusta nada espérate ahí está vamos a intentar eh ganar esto como sea mirad ahí vale espérate voy a por él ay, si no se me buguea chicos me da rabia estas cosas, eh no puede ser no puede ser chicos no puede ser que le estés pegueando bocaos y no lo mate es que no me lo puedo creer chicos no me lo puedo creer le mira la vida que lo he dejado le estaba pegando mordiscos por todas partes y no lo he matado que es lo que me sorprende que no lo he matado por cierto esto se me está complicando, eh mira que he dicho que la anterior ha sido medio, medio fácil pero esta se me va a complicar creo yo que voy a tener que luchar bastante mejor para ganar esto y no es broma, eh y no es broma, chavales y no es broma, eh y no es broma vale, ven aquí abajo, suelo suelo por lo menos me va a matar de una me ha matado de una me debería matar me debería matar chavales vale, es hora de correr corre, corre corre para allá buena esquivada, eh no me lo puedo creer que siga vivo, chicos por cierto no me lo puedo creer que siga vivo hay que matar a ese tío es que nadie nadie de mi equipo está tirando a los campeones enemigos, ok ven aquí ¿serio? vale, ven aquí tú te la has buscado no me lo puedo creer no me lo puedo creer chavales no, encima se me viene este encima espérate que tengo tengo al orzar aquí adelante, cuidado no, no, chicos no puedo, eh me están haciendo un focus ahora mismo que estoy flipando, eh me están haciendo focus está en tryhard está en tryhard no me puedo creer que mi última partida sea perder no me lo puedo creer chavales vamos 22-30 y se nota que no uso la carnívora, eh madre mía, no que va es que esto a lo mejor un lanzavisante habría sido una buena mejor opción que esto, eh vale voy a morir lo sé lo sé que voy a morir pero bueno moriré no, espérate que así lo van a revivir que he hecho no, no debería haber muerto no debería haber muerto debería haber tirado el pringue o algo y haberlo dejado ahí y ya después entrar claro que en verdad es que están saliendo muchos más héroes de los suyos bueno, de los nuestros que de los suyos una buena kill se puede hacer, eh una buena kill se puede hacer espérate, espérate, espérate espérate vale, al bajo arriba fuera ese no lo reaniman, eh ese al menos no lo reaniman, chicos vamos a ver si podemos reanimar vamos, esto no viene muy bien, eh vale, reanimamos a este también tenemos que intentar remontar no, chaval pero no te vayas, tío si me pongo a reanimarte no te vayas, crack vale, ¿dónde está? también vamos a este, crack ok hay que matar a los héroes los héroes aquí la verdad son bastante claves porque suben bastante, chicos no creo que ganemos vale, no creo que ganemos y lo digo en serio no creo que ganemos pero ni modo, chavales ni modo voy a intentar echar una mano con el héroe pero vamos 42 a tal y encima que se hace inmune el héroe se nota que es jodido, eh de matar así voy a intentarlo como pueda chavales mirad, mirad, mirad como lo estoy intentando me hace mucha gracia como chilla como si estuviera haciéndole algo malo se ha subido arriba el héroe el maldito mago no puedo, chavales no puedo abajo vale fuera perfecto que claro si me están tirando de esta manera igualmente no sé cómo iremos de kill pero ojo, me he cargado a alguien otro más no puede ser oye, ¿qué está pasando, cracks? espérate espérate con ese no puedo, eh con ese se nos complica con ese se nos complica un poquito no podía, chavales no podía con tanto, cracks no podía, no podía lo he intentado, vale lo he intentado pero es que están muy fuertes muy focus y no puedo, chavales no puedo es más, no sé cómo habremos acabado se ha terminado la partida lo hemos intentado como se ha podido así que lo que vamos a hacer va a ser ver qué tal han sido los resultados yo creo que han estado bien yo creo que han estado bien aunque habíamos perdido partida porque ha sido derrotada os lo digo yo derrota de primeras me da rabia que sea derrota de primeras pero bueno no ha estado mal, vale yo creo que esas 36 kills alguna me he hecho yo seguro, eh seguro aunque haya ido con la carníobra haya ido un poquito más eh... difícil de ganar he ido he ido como muy relajado vale, muy relajado pensando que mi equipo también ayudaría pero no no, 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 no bueno, nos llevamos el pudión de las kills con el sándwich en la cabeza vale, con el bocadillo vamos a hacerle el cucuchuchu con 20 kills bueno, 20 kills de 36 quiere decir que me he hecho más de la mitad yo así que y racha de 7 ha estado costoso ha estado costoso la verdad me ha gustado muchísimo la partida espero que os haya gustado el vídeo que dejéis un granísimo like chicos suscribiros si no estéis suscritos soy Franky Hop y nos vemos en la próxima cracks chao chao chau